Las embotelladoras de bebida de Coca-Cola, PepsiCo y Danone, la cual produce Bonafont, que generan basura plástica, han obtenido concesiones para extraer al menos 81.976 millones de litros de aguas nacionales desde 1994 a la fecha, muestran los datos disponibles de la Comisión Nacional del Agua. La cifra equivale al uso promedio de 819.765.000 personas al día, es decir, a lo que todo el país usaría durante una semana sin tandeos. Con el apoyo de la investigación, los millonarios del agua, sin embargo, consultó en el Registro Público de Derecho de Agua las asignaciones dadas a los brazos embotelladores regionales de estas transnacionales para producir endulzantes, plástico y distribuir en botellas de agua jugos y refrescos. El poder del consumidor ha advertido que el consumo de bebidas azucaradas en nuestro país se asocia a la muerte de 40.000 personas al año por diabetes y enfermedades cardiovasculares, aunque se ha intentado minimizar con un manual de estrategias como el camuflajeo con fundaciones, el cuestionamiento de estudios científicos y el cabildeo político para evitar leyes fuertes como la del etiquetado nutricional Claro. Además, Greenpeace México ha identificado que las botellas de plástico de un solo uso distribuidas por estas empresas invaden océanos y a la fauna marina que comemos. Tan solo Coca-Cola, si bien cuenta con plantas recicladoras, colocó en el mercado mundial 112.000 millones de botellas de plástico de un solo uso en el 2020. En el 2010, Coca-Cola Company desglosó en un informe que se necesitan 35.4 litros de agua para producir medio litro de refresco en Dungeon, Países Bajos, sobre todo para hacer la azucarada y con ello más adictiva. 28 litros para cultivar betabel para endulzar, 7 litros para fabricar la botella de plástico y .4 litros de agua operativa, que es la que se utiliza en las plantas de embotellado. PepsiCo, la otra gran refresquera transnacional, cuenta en México con Grupo JEP para embotellar sus refrescos y el agua electropura, así como otros brazos embotelladores regionales detectados por la investigación Los Millonarios del Agua. De 1994 a 2021, la Conagua tiene el registro de haberles otorgado 25.775 millones de litros de agua para sus procesos operativos, muestran los datos del Registro Público de Derechos de Agua. De acuerdo con el diario poblano, Lado B, Bonafon extraía casi 591 millones de litros de agua al año, lo equivalente a cerca de 85.000 garrafones diarios. En respuesta, Bonafon informó que solo extrae .09% del agua disponible en el manto acuífero de la zona. Pero no tenía permiso para hacerlo ni por Conagua ni por el ayuntamiento, notificaron la revista Nexos tras solicitudes de información. Gracias por ver el video.